El alcalde de Chiclana, José María Román, presidirá este jueves a partir de las 8 de la tarde el acto de inauguración de la exposición Subasta Benéfica El Cuartel del Mar, que nace con la firme idea de ayudar para paliar en modesta medida el nefasto efecto económico que ha supuesto para muchas familias la pandemia de la COVID-19. Esta acción parte del convencimiento del enorme potencial que puede proporcionar el panorama artístico de la provincia y han sido 25 artistas los que han donado generosamente una de sus obras, cuyos beneficios serán donados íntegramente a Cáritas Parroquial de Santa Ángela de la Cruz. Se trata, en definitiva, de una ocasión única de adquirir obras a un precio excepcional valoradas entre 300 y 500 euros y que parten en la puja a partir de 50 euros, y de artistas como Paco Aguilar, Benítez Gabriel, Franca Villa, Sole Crespo, Antonio de la Iglesia, Inés Gontat, Juan José González, Carmen Guerrero, Juan Antonio Guerrero, Pedro Líndez, Francisco Lobón, Juan Antonio Lobato, Javier Lorente, Daniela Martínez, Eduardo Martínez, Nacho Mendoza, Antonio Vela, Elisa Vela, Víctor Zambrana, Celio Chávez, Díaz de la Torre, Pepe Palacios, Carlos Lainez, Julián Grades y Enrique Cabanillas, artistas todos de disciplinas como pintura, fotografía, ilustración y grabado.